Jueves, una pareja de adultos mayores, María Teresa y Julio, fueron víctimas de un violento asalto por parte de un grupo de delincuentes quienes le quitaron la pensión solidaria, además del primer retiro del 10%, esto fue en la comuna de Puente Alto. Los malditos siguieron a la pareja desde el banco donde realizaron el trámite, abordó un automóvil para posteriormente abordarlos afuera de su domicilio, iniciando el forcejeo, ahí estamos viendo las imágenes. Terminó una golpiza contra el hombre de 72 años que además padece de cáncer mientras otro sujeto amenazaba a su esposa con un arma blanca. Robaron la cartera a la mujer donde transportaban cerca de 3 millones de pesos, además de los medicamentos para la diabetes que padece. Posterior a esto, los tres ladrones se dieron a la fuga y lamentablemente no han podido ser identificados todavía. Yo no sabía que, porque yo sabía que dentro del mundo de la delincuencia y todo, a los violadores, a los que abusan de menores, se las tienen cantadas. Pero yo no sabía que también dentro de estos códigos de comportamiento del mundo de la AMPA, este tipo de delitos también son muy mal vistos y los que caen por esto son severamente castigados por la población penal. Atacar a la mamá, al papá, sobre todo en esta condición de que además son ancianos, enfermos. Sí, pero no vas a comparar a los delincuentes antiguos con los modernos. No sé, no los conozco. ¿Cómo va a ser esa comparativa? Yo trabajé en paternita. Cuando atendías a delincuentes mayores versus las nuevas generaciones, la psicopatía y la frialdad de las nuevas generaciones era espeluznante. Tradúzcanos eso para todos. El desparpajo, el cinismo, la sinvergüenzura. A diferencia de los delincuentes mayores que tenían estos reconocimientos. Nosotros, doctora, cuando estábamos en cana, cuando llegaba un pedófilo, lo sacábamos cresta y media, etc. Había una especie como de moral conductual. En cambio, los cabros... Uno a mí me dijo una vez, yo le puse mucho pino para mejorarle. Tenía una psicosis por pasta base. Un delirio, yo nunca... Hace años que no veía un delirio tan florido. Tremendo, tremendo. ¿Cómo se manifestaba ese delirio? Tenía, como era celoso y tenía una novia desde su infancia, veía en el delirio, veía escenas sexuales de su novia con otro tipo. Con amigos de él. Y las alucinaciones visuales son las más siniestras. Yo le tuve... Me conseguí unas muestras médicas porque los remedios eran carísimos y en paternita compraban remedios de esos que dan en el servicio de salud. Y lo saqué adelante en dos, tres semanas. Terminó, pero fantástico, sin delirio. Empezó a trabajar en el... Hizo su huerta, su jardín. Una rehabilitación genial que me sedujo a mí. Y de repente llega un día y me dice, doctorcita, me voy a Europa. ¿Cómo así? Sí, me voy a trabajar con mis primos, que eran ladrones. Me dijo, no, ellos roban en el invierno en Italia, roban en las casas de veraneo, me voy para allá. Oye, súper transparente para decir. Me mandaron el pasaje, unos dólares, etcétera, etcétera. Entonces le dije yo, ¿y no te dan miedo las cámaras? No, doctora, uno de mis primos hizo un curso para desactivar su alarma. Vamos, está todo bajo control. Bien profesionalizado. Pasó como un año y de repente aparece mi arcana. Bien gordo, con el cuti graciento. No me va a decir nada, doctora. No, hola, bienvenido, que me cuenta. Sí, me dijo, me agarraron, fuimos para el Mundial de Alemania a robar y nos metieron presos. Ahí conocí un postre alemán que se llamaba Felestruel, doctora. ¿Lo conozco? Sí, sí, lo conozco. Una masa con manzana adentro, qué sé yo. Y lo habían metido presos. Pero tienen otra. Y me dijo, él una vez me había dicho, me dijo, ¿usted quiere que yo tenga un departamento Corby? ¿No? ¿Y un autito segunda mano, doctora? ¿Un Fiat? No, pues yo quiero tener un BMW, doctora. Y quiero vivir por allá donde vive usted. Entonces tú comparas ese discurso de los patos malos nuevos con los antiguos y no tiene nada que ver. También ha cambiado eso. La degradación moral también ha llegado a la delincuencia. ¿Y eso es por la droga? Sí, sí, sí. Sí. Absolutamente. En el diario, no sé si era El País o El Mundo, un diario español, hace poco leí un artículo que era muy interesante y lo vinculo con lo que acabas de decir. Que señalaban que durante un tiempo este movimiento hipster, que estuvo como muy de moda, que de alguna manera premiaba a aquellos que, a propósito de lo que hablábamos antes de la diferenciación, a través de tener gustos más elaborados, más ciúticos, podrían decir algunos, como sea, pero había una búsqueda sobre un refinamiento conductual, de gustos, de aprendizajes, de lecturas, de lo que escuchabas, de lo que veías. Iban a ciclos de cine iraní y podían estar horas ahí, a lo mejor no entendían nada, pero formaba parte de la construcción de tu ser desde esa perspectiva. Y que eso se había ido perdiendo y lo vinculaban con el auge de la música trap, donde todo es una exacerbación del consumo, donde está la cadena de oro, donde están los autos de lujo, las mansiones, las mujeres en traje baño bailando, tirando billetes. El mundo narco, la estética narco. Pero es que claro, el mundo narco responde a lo mismo. El mundo narco responde a lo mismo, que es finalmente la cúspide del proceso del mercado como solución a todo. Donde la última solución, el último ratio, la última razón de existencia es estar forrado. Forrado en el sentido que se establece, como marcas de lujo, mucho dinero, mucha ostentación, porque te lo ganaste. ¿Cómo te lo ganaste? No sé, pero te lo ganaste. Y te lo ganaste de esa manera. Y si va a durar una semana, que dure una semana, pero a concho. El mañana ya vendrá. Y hoy en día se premiaba eso, esa cultura, esa mirada, ese frenesí del consumo. Que es bien interesante. Nuevamente, la diferenciación de lo que hablábamos, de cómo las élites culturales se diferencian, pero también cómo finalmente las carencias de una sociedad ultraconsumista se ven necesariamente... Caricaturescamente retratadas. Exactamente. Y los chinos, los chinos que son muy cínicos y se mueren de la risa de nosotros y nos encuentran detestables a los occidentales, copian esas cuestiones.